Tres hábitos que cambiaron mi vida. Primero de todo, vos sabés, nací en Argentina y me vine acá, a Estados Unidos, pero el principal hábito que fue lo que me hizo cambiar fue tener confianza en mí mismo. Y al venir de un país como Argentina, acá a Estados Unidos, había siempre algo que, viste, que te sentís como víctima, que te sentís que estás en desventaja con mucha otra gente. Creo que uno de los mejores hábitos que tuve fue tratar de eliminar eso, tratar de no ser víctima nunca más y empezar a asumir qué ventajas tengo y qué desventajas tengo. Pero en ese estudiar las ventajas y las desventajas es donde tienes que afirmar, donde tienes que trabajar en tu confianza. Tu confianza no te la da nadie. Y hay algo que aprendí, que nadie viene y te dice, bueno, de ahora en más, vos tenés que tener confianza en vos mismo. Nadie viene y te dice, después que esto, vos vas a tener confianza. La confianza tiene que nacer de vos y tenés que apoyarte en el buen trabajo. Tenés que apoyarte en el sacrificio que estás poniendo en cada cosa. Tenés que apoyarte en cada una de esas cosas que te hacen decir, bueno, esto es lo mejor que puede hacer. Si requiere más, bueno, esto no es para mí. Tener esa tranquilidad de decir, este es el máximo esfuerzo. Levantarme temprano, cuando estaba en Inglaterra, me levantaba a las cuatro y media de la mañana para estudiar inglés, para después poder ir a clase, porque una cosa es estudiar inglés, otra cosa es estudiar en inglés. Entonces, requería ese extra tiempo para estudiar inglés, para entender esas palabras, para... Yo escribía todo, grababa y después de grabar toda la clase, la escribía, la traducía. Entonces, eso te daba. Y claro, claro que muchas veces me creía víctima, porque veía como otra gente, de una hora y media, en media hora estudiaban eso. Yo necesitaba una hora más para escucharlo de nuevo, para anotar todas esas palabras, entender el texto. Y claro, me llevaba lo que a una gente de 20 minutos me llevaban dos horas, ¿no? Pero no me creí víctima. Me di cuenta de que eso no debía ser un motivo por el cual creerme víctima. Eso fue importantísimo. Y yo creo que vos tenés que hacerlo. Nunca asistes en una relación abusiva, asistes en una relación donde tenés desventajas. Esas desventajas tenemos que trabajar forma tal de que podamos tener algo de ventaja en esas desventajas. El segundo hábito que considero fue muy fuerte para mí fue el hábito de prepararme. Esa desventaja me hizo a mí estudiar y darme cuenta de que me tengo que preparar, me tengo que preparar. Y fue algo en negociación. Puedes bajar acá la hoja. Estas 10 preguntas las he utilizado siempre. Y estas 10 preguntas me han dado la visión, me ha dado la habilidad de poder ver otras cosas que otra gente, mis socios y gente con la que trabajaba. Y gente para la cual yo trabajaba no lo habían visto. No lo habían visto, ¿por qué? Porque no se preparaban, prepararse, prepararse. Ese es mi dilema, ¿no? De trabajar, de ver y prepararme. Ver, repasarlo una vez más. Estudiar y no darme por vencido. Entonces, eso sí te lo recomiendo. Prepárate, prepárate para toda discusión. Prepárate para charlar. Tómate un descanso con vos mismo. Andate a un café, andate a un lado y tómate una reunión con vos mismo. Media hora, una hora. Y escuchá, escribí, escucháte a vos mismo. Pensá las cosas. Yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a lograr éxito. Me ha ayudado a darme cuenta hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. También la preparación a fin de año. A quién me refiero todos los años para fin de año. Hago un análisis de las cosas que yo me había planteado y de lo que sucedió. Las cosas que logré y las cosas que no logré. Las cosas que tienen que ponerse para el año que viene porque las quiero lograr. Las cosas, por algún motivo no logré esto y cuál fue el motivo, analizarlo y ver si realmente quiero lograr esto. Porque muchas veces tenemos un montón de ideas que las tenemos porque las escribimos. Al momento suenan buenas, pero cuando uno está en la práctica uno se da cuenta que no quiero hacer eso. No me interesa. Entonces uno empieza a darse cuenta que en la práctica no lo vamos a hacer. Por eso siempre prepárate, prepárate, estudia, trabaja. La preparación también requiere ese análisis. Qué fue bien, qué es lo que me fue bien y qué es lo que me fue mal en cada negociación a final de año, a final del mes. Para analizar cómo va a ser el próximo mes, cómo va a ser el próximo año, cómo va a ser mañana, qué vas a hacer mañana. Y si uno puede tener ese análisis, si uno puede trabajar, no solo la preparación, pero evaluar la preparación, es cuando uno empieza a lograr la maestría. Esa maestría de que te da más tranquilidad. Y uno se prepara, se prepara, se prepara y de golpe vas a empezar a tener más confianza. Puedes decir, por lo menos, entonces ahí viene. De golpe no te vas a sentir víctima, te vas a dar cuenta de que vas a ser el resultado de lo que te has preparado. La preparación te ayuda a que sigas un proceso. Muchos de nosotros no seguimos procesos, sino que lo que estamos haciendo es focalizarnos en el resultado. Y eso te da ansiedad, eso no te deja visionar, no te deja trabajar, no te deja ver. Lo que sí te deja ver es esto, es sí entender y parecen simples. Y mucha otra gente habla de esos hábitos espectaculares. Yo te digo, estos hábitos son simples, son muy poderosos. Probarlos, te vas a dar cuenta como mindful, un montón de otras cosas vienen gracias a eso. La confianza en vos mismo, no permitas a nadie que te diga, vos podés tener confianza en vos mismo. Hoy en día vos sos la persona indicada para decirte a vos mismo. Y la preparación en todo, ese hábito de preparación, prepárate, prepárate. Y el tercero es bárbaro. Tercero te vas a dar cuenta que con el tercero nos apoyamos de todos los otros. Y son hábitos que no solo en la negociación, no solo como ejecutivos, no solo como seres humanos, sino como una persona integral tenemos que llevarlos a cabo. Tercero es, agradece lo que tenés. Y yo sé que hay gente que tiene mucho más que yo. Hay gente que logró cosas que me encantaría poder estarlas logrando ahora, pero no la tengo. Entonces, tengo que analizar y tengo que sí ser sincero de que he logrado esto y tengo que estar contento por lo que he logrado. Yo me doy cuenta que cuando festejo, cuando celebro las cosas que yo ya he logrado, me da energía. Me da energía para visualizar, para prepararme mejor en las otras cosas. Y esa preparación me hace alejarme de ser una víctima y me hace darme cuenta de que tengo confianza en mí mismo, que si sigo preparando, que sigo luchando, voy a poder obtener lo que realmente quiero, o lo que mi empresa quiere, lo que mi familia quiere. Fundamental que siempre estemos agradeciendo, agradeciendo a la mañana, antes de ir al gimnasio, agradecer que es un día más, que estamos despiertos, que podemos levantarnos. Imagínense, si yo te digo, si no me pagas un millón de dólares, no te vas a levantar. Por un millón de dólares no vas a poder levantarte mañana. Entonces vas a tratar de, aunque sea endeudarte o no. Entonces, fíjate, o si yo te digo, bueno, dos millones de dólares, y bueno, vas a tratar de conseguir dos millones o no. Y no sé cómo, no sé. Y si te digo hasta diez millones, o sea que, imagínate lo importante que es el día de mañana. Que estás dispuesto a dar cualquier cosa, endeudar cualquier cosa para seguir viviendo. Eso es lo que tenemos que agradecer. Eso tengo que valorar, darnos cuenta de que mañana es un gran día. Y mañana vamos a estar, vamos a estar, vamos a prepararnos para mañana. Vamos a luchar, vamos a darnos cuenta de que no somos víctimas y que vamos a trabajar con esa confianza y vamos a utilizarla para lo mejor de nuestro día. Y ir avanzando de a poco, pero ir avanzando en un proceso. No hagas nada si no tienes un proceso, si no ves. No te embarques por resultado. Una cosa que me pasó a mí, me embarqué por el resultado de escuchar de que en tres meses puedes aprender inglés y yo, claro, creía que en tres meses iba a aprender inglés y me fui a Inglaterra, me fui a Inglaterra a aprender inglés en tres meses y después quería hacer mi máster. Eso es imposible. Me llevo un año. De tres meses se extendió a un año. Imagínate, frustrado, desesperado y bueno, pero después tuve que trabajar como camarero, tuve que hacer, tuve que hacer un montón de cosas. Los ahorros se me habían acabado, tuve que hacer un montón de cosas para seguir luchando, para obtener mi máster, ese máster que quería hacer. Tuve que posponerlo para poder tomar clases, para tomar esto. Pero bueno, la determinación estaba, esa meta estaba. Me preparaba, me preparaba, pero no me he dado cuenta. Había cosas que no las conocía, que no las sabía. Y muchas veces algo que aprendí es que el obstáculo es parte del camino. No hay camino sin obstáculos, pero no hay obstáculos que no estén en un camino y es parte del camino. Entonces tenemos que ver y tenemos que ir hacia él y el obstáculo es parte y tenemos que seguir, tenemos que avanzar porque eso es lo mejor. Entonces, si de todos los hábitos de levantarte temprano y esto, toda la gente habla de todos esos hábitos, de la cabeza, de esto, de lo otro, yo te digo, yo quiero ser claro, concreto, quiero compartirte mi vida. Fue agradecer, agradecer que podía estar en Inglaterra, agradecer que me fui a Argentina a los meses de balbo, o sea que no tenía ganas de volver porque devaluó extraordinariamente. O sea que a muchos dicen fue suerte, otros dicen, bueno, lo planeé, la vi. Yo sabía que iba a haber algo de evaluación, pero no tanto. Pero bueno, esas cosas que son la preparación, 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 y nunca, nunca te crees una ví. Tus hábitos son los que determinan quién realmente eres. Muchas veces pensamos que yo soy de tal forma, por eso mi hábito no es al revés. Mis hábitos son así, por eso soy quien soy. Veamos esto, nunca temas negociar de mi libro. Quiero mostrarte estos hábitos que te van a hacer excelente como negociador. Te voy a mostrar cinco, porque si uno no soluciona estos hábitos, uno no se da cuenta por qué es que el otro siempre gana, por qué es que el otro siempre obtiene lo que él quiere. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? Y te tenés que culpar a vos mismo. Identificando y trabajando en estos hábitos es donde vos vas a descubrir cómo vos podés generar una diferencia, cómo vos podés determinar qué es lo que es el ganar, ganar. Mucha gente cree que todo el mundo va y tienen que trabajar, ganar, ganar. Y la vida no es así. Nadie te da nada si no lo pedís. Tenés que pedirlo. Tenés que pedirlo en todas negociaciones, negociaciones en compra de empresa, negociaciones en compra de casa, en compra de un auto. Vos andás y decísles, miren, yo voy y quiero comprar el auto. Y dices, ah, bueno, te quiero regalar las alfombras, te quiero regalar esto. No, está en que vos digas, pará, te los compro ya, te los puedo ir con todos y me dan las alfombras gratis. Ese es el regalo. Entonces tenemos que pedir, tenemos que ver. Y ahí está. Cómo lograr llegar ahí a través de buenos hábitos. Veamos los hábitos que te van a ayudar. Y si la mejor historia que te puedo contar es justamente, si quieres comprar un auto, tenés que ir a pedirlo. Tenés que ir a pedirlo. Tenés que hablar con las personas. El primer hábito que quiero que tomes nota es este. Los hábitos de la preparación. Tener bien claros cuáles son tus intereses. ¿No es cierto? ¿Qué es la información que quieres? Tener, trabajar en eso. Nosotros acá en los masterclass y en los cursos que damos, nosotros hablamos mucho del OPA, que es el OPA y el Banda. Son dos partes de cómo prepararte mejor. Los puedes ver acá en otros videos. La clave, lo más importante que creo que tomes nota de esto. Estos hábitos. Este hábito de entender estas 10 preguntas. Las ves acá. Estas 10 preguntas son claves para cualquier negociador. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Preguntate antes de entrar a la mesa. ¿Qué es lo que vos querés lograr? ¿No? Preguntate, consulta eso. Después, mira esto. ¿Por qué esto es importante para mí? Yo siempre tengo que buscar ese por qué para dar. Y porque cuando yo me doy cuenta de por qué es importante, yo sé hasta qué punto voy a dar, hasta qué punto no voy a dar. ¿No? Eso me lo tengo que contestar yo solo. Y lo hago en una hora, dos horas, antes de entrar a la mesa de negociación. ¿Cuáles son mis principales objetivos? Esto yo lo saqué. Todo esto lo saqué. Experiencia trabajando en el método de Harvard y trabajando en el método de Wharton. Dos universidades más serias y más grandes en negociación aquí en los Estados Unidos. Después, cuarto, ¿cuáles son mis objetivos secundarios? Porque siempre, si vos tenés que dar algo, ¿qué vas a dar? ¿Tus objetivos principales o los secundarios? Los secundarios. Ofreceros primero eso. ¿Cuáles son los puntos que debo? ¿Qué es lo que yo debo? ¿Y qué es lo que quiero? Bueno, hay cosas que yo debo lograr para cerrar el acuerdo. Y otras cosas que, bueno, puede ser. Yo debo lograr comprar el auto. Y puede ser, preferiría que sea blanco. Pero si no, necesito un auto por la semana que viene. Así que sí o sí necesito comprarlo. Entonces, bien, eso define lo que debo y lo que quiero. Yo quiero saber, quiero entender esos puntos antes de entrar a la mesa. El punto seis, las alternativas, identificar el problema. Está acá abajo. Esta hoja, esta hoja que estoy, esta hoja está acá abajo. Bajala. Te va a ayudar muchísimo. El hábito número uno. Tenemos que utilizar ese hábito. Tenemos que trabajar siempre en eso. Pasemos al hábito número dos. Trabajemos en este hábito que me va a enseñar a mí a cómo ser un mejor negociador. Y es justamente, es simple. Es justamente que, escuchar. Debo entender los intereses y necesidades de los demás. Mostrar empatía y desarrollar, ¿qué cosa? Relaciones humanas. Yo tengo que ver, tengo que utilizar eso. Por lo general, siempre, 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 la persona que sabe escuchar, que obtiene la información, que sabe identificar el otro, es la persona que mejores acuerdos tiene. Y algo que lo dijo William Uri, uno de los gurús de la negociación, acá en los Estados Unidos, profesor de la Universidad de Harvard, dice, la negociación más barata que se puede dar es escuchar a la contraparte. Lo podés encontrar esa y otros, ¿no es cierto? Otros comentarios así, muy buenos, para que te ayuden a negociar. Lo podés encontrar en mi libro. Nunca te vas a negociar páginas sin cuenta. Por eso te recomiendo que lo busques. Si está en Amazon, este libro, el valor que tiene este libro es que tenés mil videos en YouTube, gratis, gratis, para que cada consulta que tengas llevas. Y lo vamos desarrollando todas las semanas. Todas las semanas vamos desarrollando. Y lo podés utilizar. Esto, ¿no es cierto? El libro es nuevo, ¿no es cierto? Los videos también, pero lo más importante de la negociación no es nueva. Y hace años y años, años, en las mejores habilidades, que como empresario, como ejecutivo, como hombre de familia puedes adquirir. Que es saber mejorar la forma en que te comunicas y en que trabajas con otra gente. El tercer hábito que quiero compartir con vos, que quiero que charlemos, es el hábito de la pasión. Fíjate cuando estás negociando con alguien y esa persona no transmite ningún deseo, no transmite ganas, no transmite nada, sino que está diciendo lo que le dijo el jefe del jefe, o lo que dijo el jefe, o lo que dijo la señora. Pero no hay pasión, no hay enganche, no hay ganas, no genera nada, está aburrido. ¿Qué le pasa? Y no nos da la confianza de cerrar, no nos da la confianza de entender. No nos pone cómodos cómo yo voy a comprenderlo a él, cómo voy a saber lo que él realmente quiere. Si todo tiene, yo no lo puedo leer tan bien a la persona. Y fundamentalmente, en una negociación, más importante de lo que la persona dice, es cómo lo dice, cómo interactúa, qué pasión tiene. Entonces, te recomiendo, esto, escuchalo, toma nota, porque es muy importante. Transmití esas ganas de que si vamos a lograr algo, lo logremos juntos. Transmití esas ganas de que si yo necesito de tu compromiso, vos sepas que yo te voy a cumplir la palabra. Transmití eso, ponle pasión, eso ayuda. Cuando hablamos de la conexión, ¿no es cierto? La conexión y las relaciones necesitan esa pasión. Si quieres tener esa pasión para que hablemos, ¿no es cierto? Y hacer algo, mostrala, transmitila. Esa energía tiene que venir de nosotros. Mucha gente se queja, oh, esta persona no quiere ganar, ganar, no lograron. Pero lo lástima es que esa persona que me dijo eso, no se prepara, no tiene pasión, no escucha. Y pretende que todo el mundo le adivine, pretende que todo el mundo quise, sepa. Entonces, y la vida no es así, ¿no? Uno tiene que pedir lo que uno quiere. Por eso, en la Empática Historia Persuasiva, hacemos muy claro el tema de los siete principios más importantes de todo negociador para obtener lo que uno quiere. Y la pasión es clave. No te olvides, ¿no es cierto? Contagia, busca. O sea, tu energía tiene que estar alta. Tenés que poner energía para eso. Si estás muy canso, no vayas a negociar. Trata de que se haga otro. Por dos razones. Una, porque no vas a escuchar bien. Y otra, porque no vas a poder transmitir esa necesidad de que se confíe en vos, de lograr esto, de lograr lo otro. Entonces, queremos que esas dos cosas se logren y lo vas a lograr si tenés buena energía. La energía es clave. Vamos al punto número cuatro. Y esto, por favor, toma nota. ¿Por qué? Porque mucha gente se olvida de la importancia que tiene el respeto. Porque nunca, pero nunca, te va a fallar respetar a la otra persona. En la negociación no se apaga fuego con fuego. Si el otro te insulta, no te hace falta insultarlo. Al contrario, si el otro te insulta, lo mejor es que no lo insultes y que le demuestres, ¿no es cierto?, que vas a ser una persona honesta, que no vas a atar esos juegos, ¿no es cierto?, porque la negociación tiene una doble vía. Y tenemos que conocer y tenemos que ver. Y diferencias culturales, diferencias de esto, lo otro, no significa que nosotros podemos abusarnos de eso y hacer ese tipo de macana. Trata de buscar siempre ese respeto. Si vos me faltas el respeto, ¿qué va a pasar conmigo? En cuanto yo te pueda faltar el respeto, o cuando esté en la duda, si ser honesto o no ser honesto, ¿qué voy a hacer? Y si me falta el respeto siempre, ¿por qué tengo que yo ser honesto? Entonces, fíjate en ese punto, porque vos querés que el otro interactúe de la mejor forma posible con vos. Entonces, en todas las relaciones tenemos que trabajar en eso. Es importantísimo que busquemos y trabajemos y maximicemos esa parte como buenos negociadores. Nunca te olvides, la mejor forma de ser un excelente negociador es respetar a la contraparte. Vas a ver más sobre estos hábitos acá. Nunca temas negociar en libro, lo vas a ver, se está vendiendo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la gente sabe que en el libro solo tenés un montón de cosas que te lleva. Y podés interactuar con todos los videos, más de mil videos en YouTube que son totalmente gratis. Además, acá en el libro, en las primeras páginas, hay un lugar secreto donde vos vas a ir, vas a poner tus datos y vas a tener toda la explicación del libro, ¿no es cierto?, a través de videos. Un minicurso, ¿para qué? Para hacerlo más fácil y poder acelerar tu proceso de comprensión en este tema. Y el quinto punto es ser firme y flexible. Esto viene del profesor Michael Wheeler de la Universidad de Harvard. De la Universidad de Harvard, mira, tenés que ser firme en tus objetivos, pero tenés que ser flexible en la información, en la apertura mental a nuevas oportunidades. Vos me escuchaste decir, yo tengo que ser duro como un roble, para si quiero ser duro como un roble y obtener eso, tengo que ser flexible como un sauce. ¿Por qué? Porque la firmeza en obtener esos objetivos, la firmeza, la pasión, la búsqueda de eso, buscar oportunidades, obtener desafíos y eso, eso me da, ¿no es cierto?, pero tengo que adquirirlo a través de justamente esa flexibilidad, esa flexibilidad mental, ver oportunidades, maximizar. Siempre tengo que estar tratando de alcanzar eso. Eso es todo lo que estamos buscando. Es una mentalidad, es una mentalidad de crecimiento la que te va a dar la firmeza en que yo quiero esa mentalidad y cómo lo tengo que buscar. En mi libro, en la página 79, te invito a que lo veas. Creo que te va a ayudar muchísimo, que lo veas, es excelente, que sigas, que veamos y que crezcamos juntos, porque negociar es obtener mejores relaciones. Si quieres tener mejores relaciones con la gente, aprende a cómo negociar. Y como regalo para todos, si tenés acceso a Amazon, que todo lo tienen, en este, en el libro, en el audiolibro, lo hicimos grabar por Enrique, está excelentemente, muy profesional, es totalmente profesional. Tienes un suplemento con gráficos, con esto, conseguilo, conseguilo. Entonces, podés estar escuchándolo, estás manejando, estás haciendo esto, escuchá, escuchá los distintos capítulos, escuchálo no una vez, una o dos veces para poder obtenerlo más. Y cuando te falte algún concepto, cuando te falte, cuando quieras indagar más en un concepto, es muy fácil, te vas a YouTube, en YouTube tienes más de mil videos, ¿no es cierto? Suscríbete a YouTube, es el canal para ustedes. Vamos a ver algo que les va a encantar, son los hábitos. Vamos a discutir varios hábitos, pero vamos a discutir de otra forma. En estos hábitos, lo hemos armado con Camila, hemos puesto no solo los hábitos que normalmente utilizamos, sino que hemos puesto los hábitos que mucha gente, muchos están viendo ahora, están trabajando ahora. Antes trabajamos una serie de hábitos, que hubo un artículo en la Rita Harvard Business Review que se hizo en los 90, pero hay otras cosas hoy en día, hay otras cosas que vamos a ver como la creatividad. Yo quiero que los discutamos, vamos a ver los más clásicos primero, pero vamos a ir avanzando. Pero ustedes vean, el 2022 tenemos que generar hábitos, tenemos que generar esos hábitos que nos van a hacer mejores como personas. Y los felicito y tomo a todos ustedes el compromiso de que todos los martes nos juntemos. Todos los martes que generemos ese hábito, veamos por qué. Nos juntemos y vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos escuchando cosas. Y los vamos a mantener, no los vamos a publicar, a publicitar, porque cuando publicitamos, cuando mandamos un montón de e-mails y todo, venían 300, 500 personas, y ahora no, máximo de 50. ¿Por qué? Porque es un número óptimo. Y muchos de ustedes ya lo saben, lo hemos hablado. Veamos, nunca temas negociar en el libro. Trabajamos en todos lados, estoy metiendo y estoy diciendo los hábitos. Lo primero que yo quiero hacer referencia, ¿a qué es ese hábito? ¿A qué me refiero con eso? Con esa buena práctica, esas acciones. Esas tácticas, en casos específicos, para negociar. Es necesario que todos pensemos que si yo quiero hacer un hábito, es algo que me va a llevar unos 18 meses. Expertos lo han dicho y lo han dicho. Entonces, no quiero que por ahí estemos acá y estemos con que, oh, sí, yo voy a hacer el hábito, anoto estos ocho hábitos, y yo creo que porque los anoté hoy, los hice, los logré. Para nada, eso es mentira. Y el mentirse a uno mismo es uno de los grandes pecados que podemos cometer como seres humanos. Entonces, veamos, analicemos uno de estos hábitos, el que más les guste. Cuando nos dividamos en grupo, yo les pido que, en el grupo, gente, otros ejecutivos internacionales, comenten ustedes cuál es el hábito que ustedes quieren cultivar hoy, mañana, cuál es el que van a empezar a trabajar, uno o dos hábitos. Compartan eso y escúchense. La importancia de escucharse a uno mismo es clave. Escucharse lo que uno puede. El hábito número uno, ustedes saben, y lo hablamos siempre, es la preparación. Es la preparación, prepararnos, prepararnos, y no hay forma de que, de que insista, porque en todos los videos nuestros hay más de mil videos en YouTube. Ustedes saben perfectamente que si ustedes se preparan, tienen el 60% de la batalla ganada. La preparación es clave. ¿Y qué es lo que yo le agrego acá, acá abajo? ¿Cierto? Yo sí sé que quiero entenderme a mí mismo, quiero entender mi necesidad, mi problema, qué me duele, pero yo también quiero entender qué preguntas voy a hacer, cómo voy a investigar a la contraparte. La negociación es una investigación, que yo tengo que ir investigando, no porque yo gane, el otro pierde, sino que pierda, sino que yo tengo que ir viendo cómo los dos podemos ganar y cómo los dos podemos tener muchos beneficios. Y en esto, lo que yo quiero que tomemos nota hoy es que el OPA, el OPA y el BAN, el OPA es objetivos, preparación y agenda, van a tomar nota de eso, y el BAN. ¿Qué es lo que quiero que ustedes, el momento en que nosotros decimos, vamos a negociar, yo quiero que ustedes automáticamente digan, perfecto, si yo me voy a una negociación, ¿cuál es mi OPA? Mi OPA es, ¿cuál es mi objetivo? Voy a empezar a pensar en mi objetivo, cuál es mi preparación y cuál es mi BAN. Cuando yo hablo, ¿no es cierto?, justamente de este objetivo, es agarrar y ponerme bien firme a buscar esto, a buscar esta hoja, ¿no? Y en qué momento yo, yo como Pablo, en qué momento me voy a poner a contestar estas preguntas. Es clave que nosotros estemos siempre, el OPA es objetivo, mi objetivo es, ¿qué objetivos tengo? Entonces, si yo veo que los objetivos son importantes, inmediatamente paso a, ¿cuánto voy a invertir en la preparación? Entonces, anoche lo hablamos con los VIP, decíamos, bueno, estás haciendo una reunión con vos mismo, y eso lo llamo, hoy a todos ustedes, el que no tenga definido el 2022, hágase una reunión mañana, mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, la hora que sea, a las 2 de la tarde, o una reunión con vos mismo, mañana de 7 de la mañana a 7 y media, antes de salir de la casa, antes de empezar con los Zoom, hagan esa reunión con ustedes mismos para definir, para prepararse para el 2022, y en toda negociación pasa lo mismo, el OPA es el objetivo, la preparación, preparación y la agenda, si ustedes dominan la agenda, están dominando estratégicamente, la negociación, la agenda, les ayuda para estratégicamente, ¿qué es lo que van a manejar? ¿Van a manejar en la agenda, van a manejar quienes vienen? ¿Quiero que Nacho venga, o no quiero que Nacho venga? ¿No me conviene? ¿Quiero que Valeria venga? ¿Quiero que Juan Romero venga, o que no quiero que Juan Romero venga? Yo voy a empezar a, entonces lo que yo puedo hacer, che, Valeria, nos reunamos, pero lo hagamos nosotros dos solos, y después lo agregamos a Juan Romero, y Valeria dice, oh, yo ya le iba a decir, o sea, juego con eso, pues yo estratégicamente ya sé, ya me estoy preparando, ¿por qué? porque yo voy a decirle algo, quiero hablar con ella, quiero hacer esto, y a lo mejor todavía no estoy preparado para que Juan venga, siempre pasa, entonces esos movimientos van a generar que negociemos mejor, que podamos sentirnos cómodos, tengo que estar cómodo, tengo que buscar, y la preparación me da eso, la preparación me da el gran hábito de que cuando estoy en negociación, estoy presente, voy a decir, no Pablo, no, 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 hay muchos que van a la negociación y no están presentes, no están presentes, no están, no están, y no, ¿y dónde están? Y no sé, está pensando en lo que quiere, está pensando en el problema de él, está pensando en esto, ahora que te escucho a vos hablar, ahora estoy pensando que yo a lo mejor también yo quiero esto, están, no están presentes, por eso es el tema de la preparación, y esta hoja, ¿no es cierto?, la preparación, ¿no es cierto?, está acá abajo, el link está debajo, pero esta hoja está acá, ¿no es cierto?, son estas 10 preguntas, que van a tener, es clave, y lo único que tienen que hacer para adquirir este hábito, impriman 10, 20 de estas, bájenla, vayan por esto, que es lo que yo quiero lograr hoy, porque, y esto, hay varios videos, donde explico específicamente, esta es una hoja, con preguntas, baja, analizadas de la Universidad de Harvard, y preguntas analizadas de la Universidad de Wharton, estas dos, hicimos, hice 10 preguntas, para que sea cómodo, las demás están, las demás están, como sea el VATNA, identificar posibles alternativas a seguir, la alternativa es el VATNA, ustedes ven los videos, aquí en YouTube, y se van a dar cuenta, es simple para, para focalizarnos en lo que uno quiere, y, como, como yo puedo complicar, como puedo hacer, este, más avanzada, lo hago, lo escribo, y lo hago de nuevo, y lo hago de nuevo, entonces, y lo hago de nuevo, lo especifico bien, lo amplio, ya lo pongo por escrito, y tengo una reunión con mi jefe, y tengo una reunión con mi colega, y tengo una reunión con mi señora, digo, a ver, a ver si me puedes escuchar, podemos discutir este tema, podemos ver esto, y eso, mira, yo estoy pensando que yo, y eso, vos te vas a dar cuenta que, a medida que te vayas escuchando, tus conocimientos van a ir creciendo, es tremendo, y es lo único que tenemos que hacer, y lo bueno de esto, es que la contraparte, te lo va a agradecer, porque, los que se preparan bien, hacen perder menos tiempo, los que se preparan bien, generan más sinergia, en la negociación, los que se preparan bien, hacen que ambas partes ganen, yo puedo estar en una negociación, con Luis Moreno, que está continuamente negociando, todos los días, Luis en Buenos Aires, y con Luis, él puede, yo estoy en una negociación con él, y, porque él se prepara bien, y está siempre preparándose, en vez de que obtengamos los dos, cinco y cinco, vamos a obtener, veinte, a lo mejor él se lleva, diez, o se lleva quince, y yo me llevo los cinco, pero a lo mejor ya tenemos veinticinco, y porque se preparó, y trae más valor a la mesa, él se lleva, yo me llevo diez, pero él se lleva quince, o sea, está en eso, la, la preparación genera eso, y nos permite a nosotros, escuchar, que es otro de los puntos, de lo, que nosotros, todo el mundo habla de escuchar, pero ¿quién escucha? ¿no? ¿cuáles son las cosas que hacemos, todos los martes acá? Aprendemos a escuchar, a otra gente, de distintas partes del mundo, lo hacemos acá los martes, estamos acá todos, y que es lo que, es una, es una inversión de ustedes, de escuchar, escuchen, y, y saben a quién tenemos que escuchar, al que, con el que no estemos de acuerdo, con el que creemos que está pensando mal, con el que creemos que, está diciendo cualquier cosa, a ese escúchenlo, porque ese es, esa es la persona, que me está enseñando a mí, escuchar, ¿no? Y, y es duro, es difícil, es muy lindo escuchar, con el que, a la persona, con la que nosotros estamos, 100% en línea, 100% de acuerdo, es fácil, es lindo, nos atrae, nos motiva, no, lo difícil, y la práctica, de escuchar es, cuando es una persona nueva, cuando no tengo ni idea, quién es, por qué está diciendo eso, quién se cree, que esto, que lo otro, tengo todos esos perjuicios, tengo todas esas cosas, que quiero juzgar, porque somos juzgadores, juzgamos todo el mundo, estamos continuamente comparando, entonces, ahí es donde, me entreno, ahí es donde me entreno, es como un jugador de fútbol, ¿dónde aprende? ¿Cuando está, en el, en el estadio, o cuando está, todos los días, cuatro horas, cuatro horas, para poder estar en el estadio, ¿no? Se aprende, entrenando, entonces, vamos, la primera, acuérdense, la preparación, vamos a la segunda, vayan tomando nota, los vamos a dividir en grupo, en unos minutos, para que, por lo menos, las cuatro primeras, las charlen, escuchar, ¿no es cierto? Escuchar, ¿no es cierto? Tenemos que, marcamos acá, mostrar empatía, escuchar nos ayuda, y, William Uri, dice que es una de las, una de las concesiones, más baratas que hay, en mi libro, en la página, 50, y yo lo puse esto, porque, este, de lo que más me gusta, no solo que lo dice, William Uri, sino que ustedes se dan cuenta, que si yo te digo, che, querés hacer algo, que sea barato, y que quedes bien, decir, bueno, dale, dale, este, oh, mirá, este, hagamos tal cosa, viste, y es barato, y vas a quedar muy bien, bueno, este, no tenés que pagar nada, y eso, ahí está el escuchar, la concesión esa, veámosla, es muy, es muy, es muy, muy, este, acertado, ser inteligente de esa forma, y si yo puedo aplicar la empatía, boom, boom, se va todo, viste, el otro se cree, que, que cosa, que estoy ahí para ayudarlo, y si el otro sabe, que yo estoy tratando de comprender su necesidad, el otro, el otro ve que, yo no lo veo a él como problema, sino que quiero entender el problema, para ayudar a resolver ese problema, eso es lo que más nos gusta, que alguien se haga cargo de eso, que creemos que es mi papá o mi mamá, y eso es lo que más nos gusta, cuando tu novia, tu señora, tu marido, quien sea, quiere escucharte, y quiere hacerse cargo, y quiere ayudarte a solucionar un problema, que sea un problema, un dolor que vos tenés, es lo que más nos gusta, y que es lo que hace, desarrolla la relación, o no, entonces, hablemos por turnos, veamos, hagamos estrategias, si, si yo estoy en una reunión, que la otra persona no me escucha, y no nos estamos escuchando, inmediatamente, digamos, mirá, hagamos una cosa, para que, para que nos podamos escuchar, porque hemos hecho una cosa, porque no ponemos, en el teléfono, un minuto, entonces, al minuto, ponemos el minuto, y cuando suena, ahora me escuchas vos, y después, pongo el otro minuto, o dos minutos, o a veces cinco minutos, depende de la charla, depende de lo que tengamos que exponer, lo que estamos discutiendo, cambia eso, y bueno, y el teléfono, algo que está entre ambos, y tenemos que respetarlo, ayuda muchísimo, ayuda, y es súper sonso, viste, y así, así te muerdo los dientes, porque querés hablar, vos sabés que, cuánto tiempo tenés, oh, le quedan tres minutos, bueno, tengo que escuchar, y tomo nota, y tomo nota, y generás, te vas a eso, o sea que, acuérdense, el escuchar, lo practiquemos, lo practiquemos todos los martes acá, todos los martes, estamos dándole a ustedes, dos, dos oportunidades, de tener una mini reunión, para que, para ejercitarse, no hace falta que tengamos reuniones largas, pero nos ejercitemos en eso, en prepararnos, y en escuchar, escuchar a la otra parte, fíjense esto, la pasión, y ustedes dicen, bueno, pero cómo genero eso, fíjense, ustedes piensen en esto, y saben por qué les digo, porque si ustedes son, César, Claudia, veo que son, que interactúan, hay otros que son, que son muertos, ¿no? Si ustedes son muertos, si ustedes, no le muestran al otro, esa actividad, esa energía, la gente se les va, a aburrir, no, si ustedes, transmitir ese deseo, de lograr, de ganar, de, de entenderte, de, de, de hacer, de que hagamos las cosas juntas, transmitir ese deseo, va a generar mucha energía, que te va a servir, la conexión, y la relación, necesita la pasión, tomen nota, por favor, la conexión, y las relaciones, necesitan esa pasión, si no tienen esa pasión, cuidado, búsquenla, traten de, de, de que venga, ¿no? Es, es importante que trabajemos en eso, por ahí mucha gente, pero pasión, pero no, pero que yo, si vos te crees muy, muy ingeniero, muy, 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 muy matemático, este, no tiene nada que ver, acá en este momento, yo tengo que mostrarte que, que, que me interesa, este, solucionar tu problema, que, eh, me interesa, ayudarte, que, que te veo como un socio, que veo que tenemos en ese, de sinergia, y si yo te veo con pasión, si yo te veo entusiasmado, este, más me gusta, eh, que es lo que hace, me llena de alegría el proceso, acuérdense, toda negociación es un proceso, se lo voy a mostrar, vamos a discutir, tengo que estar pendiente del proceso, ese proceso, ¿no? Que lo hablamos, que lo hablamos en todas las, este, lo hablamos toda la semana, déjenme que, que les muestre, este proceso, de negociación, es, este, donde yo tengo que comprender, planear, y cerrar, el mismo proceso, que estamos, acá en el libro, en nunca temas negocial, eh, es un, ese, esa, yo tengo pasión en el proceso, yo tengo eso, yo lo único que tengo que hacer, es ser inteligente, en seguir el proceso, la gente que sigue el proceso, obtiene mejores resultados, si yo me focalizo en el resultado, no obtengo buenos, no buenos resultados, focalizarme en el proceso, me permite muchos mejores resultados, que focalizarme en el resultado, eh, ¿por qué? Porque focalizarme en el proceso, me permite, cuando, cuando es el tiempo de comprender, yo comprendo, con pasión, hago preguntas con pasión, interrobo, hago esto, dejo que, que, que me conozcan, dejen que me conozcan, lo que, lo que más me gusta, lo que no me gusta, hay cosas que uno tiene que dejar, porque si yo no doy información, ¿qué va a hacer el otro? No va a dar, no va a dar, ¿por qué te va a dar información, si uno le da información? Es la gran magia, ¿hasta qué punto damos? Para recibir, hay que, hay que dar para recibir, voy, voy a la, a la segunda parte, el planear, estoy planeando, estoy trabajando ahí, planear la segunda etapa, la propuesta, y son toda la parte de opciones, dar opciones mutuo beneficio, que habla Harvard, y pido, ¿por qué pido? ¿Por qué yo lo agrego? Porque, estratégicamente, cada vez que preparo, los ejecutivos a pedir, ganan mucho, mucho más, obtienen mucho mejor resultado, se sienten mucho más cómodos, escuchan, las objeciones, aprenden, vuelven a la empresa, diciendo, muchachos, tenemos que aprender esto, esto y esto, los clientes nuestros, están hablando mal de nosotros, por esto, por esto, por lo otro, nosotros, la parte financiera, o sea, esto, el pedir, nos hace escuchar objeciones, que a nadie le gusta escuchar objeciones, pero los grandes negociadores, la gente que, que, que quiere mejorar en esto, y que quiere obtener sinergia, sabe que, es la única forma, es superar eso, superar ese miedo, nunca temas negociar, y de ahí vamos a cerrar, cerrar, resultados, no arreglo, escribir, escribir esa victoria, escribir la victoria, todos estos puntos, están, se los muestro, para que seamos conscientes, de eso, esa pasión, la pongo en cada uno, de esos puntos, en cada uno, de esos pasos, no me hace falta, tener pasión, por lo que yo quiero lograr, no, y lo más lindo de todo, es que, cuando yo estoy trabajando, en esto, vos siempre vas a estar, con la posibilidad, de que, la, la persona, con la que yo estoy, le estoy dando hincapié, le estoy poniendo pasión, va a estar mucho más conectada, conmigo, se va a sentir, va a haber esa conexión, voy a lograr más conexiones, eso es lo que yo tengo, este, que lograr, no se olviden, siempre negociamos, con una, nunca negociamos, con una persona, por una sola vez, la mayoría de las veces, negociamos, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, el promedio, siete veces, piensen, a no ser que, bueno, este, te vendí un auto, lo compraste, y, y lo estoy vendiendo, en otro estado, en otro, en otra provincia, no, 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 nunca más, y bueno, puede pasar, y si la veo, o si lo veo, a esa persona, nuevamente, eh, te acordás, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, y bueno, y si sale una oportunidad, eso, eso, cómo, cómo obtengo la suerte, en el, al negociar, la suerte la obtengo, justamente, justamente, conociendo gente, gente dice, no, no, la suerte no se consigue, ah, no, no, bueno, fijate los buenos negociadores, qué hacen, conocen gente, conocen networking, 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 porque, porque ahí está, ahí está el gozo, y para los que quieran hacer networking, mi nombre es Pablo Linzwein, experto en negociación, estoy acá, en el Instituto de Negociación, acá en Pittsburgh, Pensilvania, acá, les muestro, estudié, empecé a estudiar en la Universidad de Córdoba, me fui a la Universidad de Metropolitan Manchester, y de ahí, me vine a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, más importante que eso siempre digo, es, los clientes con los que trabajamos, las cosas que estamos haciendo, hace más de 20 años, así que bueno, con eso, vamos al punto 4, respeto, porque es, es clave, el respeto, no es cierto, esa honestidad, son valores que deben generarse, en una forma de doble vía, es cierto, no, que caiga el otro en la tentación, de ser honestos conmigo, no de mentirme, pero si yo miento, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? estábamos en una, en una negociación, con un empresario, que, que estaba siendo defraudado, estaba siendo defraudado, y, y la, y la, la reacción, de él, este, era, generar algo, que era, de cierto, poco respetable, muy poco respetable, lo que era, era agarrar y decir, pero más si, voy a hacer esto, esto, lo otro, y qué pasa si el otro, te lo hace a vos, no me importa, no, pero, pero, se, se, se eleva de una forma, la animosidad, el conflicto, que después no se puede volver atrás, si alguien miente, si alguien me es deshonesto, si alguien no me respeta, no me conviene a mí, jugar con el mismo juego, porque juego al juego de él, el ignorante juega con el mismo juego, porque no sabe, el, el próximo nivel, entonces siempre piensen, si alguien no me está respetando, qué lástima, qué lástima, que, que, que estemos interactuando así, no, 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 y yo sé que, es mucho más fácil decir, pero vos, que te creo, yo sé que es mucho más fácil, descargarse, descargarse, pero y de qué te sirve, prensa, de qué te sirve, de nada, de nada, se empeora, nunca, al negociar, no se apaga fuego, con fuego, yo estaba con un panameño, una persona en Panamá, me llama un empresario, estábamos trabajando en un, en una, en un deal, en una, en una operación, y me llama, por otro problema, un problema totalmente distinto, con una, una persona, que tenía él a cargo, un empleo de él, que, de golpe, estuvo haciendo varias cosas, y estuvo generando otros negocios, donde él estaba furioso, 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 bueno, lo primero le dije, no apagues fuego con fuego, porque él hizo eso mal, de vos, si vos haces mal de él, él va a poder hablar, con otra gente, de que vos hiciste esto mal, y se dio cuenta, siempre, siempre tenemos que ver, el respeto, el honor, el apellido de ustedes, no se lo deben a nadie, sino se lo deben a su abuelo, entonces, respeten a sus abuelos, respeten a su familia, no cometan el error, de irse, por otras ramas, de hacer cosas, por el hecho de, ganar ventaja, ¿no? porque eso no te lleva a ningún lado, sigamos acá entonces, ¿por qué hablamos de ser firme y flexible? ¿no es cierto? con escuchar a la otra persona, con una apertura mental, con la información que estás compartiendo, con la posibilidad de que ellos tengan otra forma de solucionar el mismo problema y que sea mejor, entonces eso sí molesta, entonces yo tengo que ser firme, ¿no es cierto? firme en esto, firme en mis metas, firme en mis objetivos, pero flexible con esa información, con esa apertura mental, con la posibilidad de generar sinergia, de buscar unas otras oportunidades, de escuchar a otra gente, eso, esto es un hábito fantástico, este es de el profesor Michael Wheeler, de la Universidad de Harvard, él estuvo dando clases en la Universidad de Harvard por los últimos 40 años, creo que vale muchísimo la pena cómo conjuga estos dos, por lo general siempre nos gusta una palabra, pero conjuga los dos, nos muestra el poder que tiene jugar, darnos cuenta que hay dos cosas que hay que firme y flexible, pero juegan en la negociación, es un camino de dos vías, este, acá está, página 79, les recomiendo, marquen el libro, escríbanlo al libro, subrayenlo, este, el libro es un manual para ustedes, utilícenlo continuamente, y para todos los que quieren, este, tenerlo en audio, está en audio, está en Amazon, lo pueden conseguir en el audio, lo pueden escuchar, en el audio tiene este suplemento, tiene un suplemento muy, muy bueno, donde vas a tener distintas fotos, vas a tener distintas cosas, que también está en el libro, pero te va a ayudar, la persona que está en el libro va a estar continuamente en referencia, es muy, muy bueno, creo que son unas, unas 30 y pico de páginas, ¿no? que un pdf, es fantástico, acuérdense, está en Amazon, la insisto, porque ustedes, muchos de ustedes saben, las mejores inversiones que, que uno hace, es no solo, leer un libro, pero vivirlo, tener más de mil videos, discutirlo con todos, con todos, estos otros ejecutivos, de todas partes del mundo, todos los martes, fíjense, este es otro que pone, ser práctico y creativo, ¿no? Y el mejor ejemplo, que, que se da en esto, que él da, es la parte de que, yo soy práctico, si, si yo, me, me agarro un montón de limones, ¿qué hago? Me enojo, porque yo quería una ensala de fruta, no, quería, pero, de los limones, yo tengo tantos limones, pero en vez de estar enojado por tantos limones, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar, cortarlos, preparar, y utilizar la oportunidad de hacer limonales, limonada, y, 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 con esa limonada, este, ir y obtener, otras, este, cambiar eso por otras, por otras frutas, entonces, está, tengo que ser práctico, pero también tengo que ser creativo, tengo que buscar diferentes ópticas, tengo que utilizar, tengo que convertirme en ese motor de encontrar valor, valor, muchos dicen, no, porque en toda negociación, el método de Harvard habla de que, tenemos que encontrar valor, y bueno, pero ¿y cómo? ¿cómo lo hago? Ahí está, busquemos ser prácticos, busquemos ser creativos, luchemos por eso, veamos, en, en, en ese problema en que yo estoy, bueno, este, no seamos tan duros, con nosotros mismos, veamos, cuáles son, cuál es la parte positiva, de esto, y hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir, muchísimos de ustedes, ¿cuándo nos conocimos? En la pandemia, en la pandemia nos conocimos o no, y, porque en la pandemia fue cuando dije, bueno, si la gente ahora está más acostumbrada, nosotros siempre utilizamos Zoom, ¿no? pero la gente nos decía, no, yo hago, yo uso Skype, yo uso este, el otro, y en la pandemia, no sé, pero hasta mi hijo, todo el mundo utiliza Zoom, mi madre en Argentina utiliza Zoom, entonces, empezamos todos, y bueno, hagamos, hagamos estas charlas, hagamos este masterclass, ¿verdad? Y eso es fantástico, hoy en día, nos conocemos hoy en día, ustedes se han escuchado con gente de otros continentes, gracias a eso, hemos utilizado, en forma práctica, usamos la creatividad, que no hay que ser muy inteligente, y ya está, y lo tenemos, en toda negociación tenemos que estar buscando, buscando eso, para el que no se ha suscrito todavía, está acá, en el YouTube, por favor, no se olviden, suscríbanse, todos los días, sale un video, y yo les quiero mostrar esto, porque hay muchos que me dicen, oh, no sabía que era tan, en el, en el Instituto de Negociación, en el canal exclusivo, ¿no es cierto?, de negociación que tenemos en castellano, en YouTube, ¿no es cierto?, van y buscan Pablo Linsuain, o Instituto de Negociación, van a ver ahí, todos los masterclass, van a ver videos sobre Harvard, videos sobre cómo escuchar mejor, Vatna, ¿quieren escuchar Vatna?, van y vean Vatna, van y escriben Vatna, y les va a aparecer, van y escriben, este, cómo prepararme, les va a aparecer, como, los temas que quieran, los mejores libros de negociación, este, comentarios, resúmenes, están todos, están todos, no nos falta ninguno, lo estamos continuamente, este, haciéndose, que vale la pena, que estén suscriptos, inviten a otros ejecutivos, porque, cuando ellos vean esto, que tiene valor, este, van a, van a sumarse con ustedes, a hacer esto, fíjense, el punto 7, tranquilo, y alerta, fíjense, que interesante es, saben, cuál es el ejemplo, que da un cirujano, te va a operar el corazón, que es lo que vos querés, vos que vos deseas, que sea tranquilo, ¿cierto? Pero que sea sereno, si no, pero también, si yo me estoy yendo, si mi corazón, no está funcionando bien, sepa, ponerse alerta, entonces, en toda negociación, tengo que ser tranquilo, pero si me, me están pasando a buscar, si me están mintiendo, si me están engañando, si me están usando algo, tengo que estar alerta, no simplemente, a ser pasivo, eso es sereno, es lo que yo tengo, que ser activo, y tengo que entender, y leer, y crear ese proceso, para mejorar, como negociado, entonces, tengo que ser, tranquilo, pero también, tengo que estar alerta, a cada señal, y vamos a ver, más y más, todas las partes, de las señales, este, del cuerpo, no verbales, estamos haciendo, videos, los van a ver, este, les recomiendo, ayuda muchísimo, muchísimo, si os digo, estábamos, en una negociación, la semana pasada, este, bueno, uno de estos días, y una, y una interacción que hubo, entre un ejecutivo, y una de las personas, que era la persona clave, para nosotros, este, entre el CEO, y la persona clave, para nosotros, no fue buena, inmediatamente, inmediatamente, yo me di cuenta, están en la, está, esta empresa, está en, en Texas, inmediatamente, me di cuenta, inmediatamente, me di cuenta, y cuando hablé, con la gente mía, le dije, vos viste eso, no, no, no viste cuando, y eso, nos hizo ver, algo muy importante, para negociación, no, algo muy simple, no tiene nada que ver, con lo que estábamos negociando, pero si nos dimos cuenta, cómo podemos, obtener, y proponer, algo mucho, más importante, entonces, estén alertas, a todos esos, a todas esas señales, estén alerta, en la parte verbal, ¿cierto? en lo no verbal, ¿cierto? en las palabras que usan, la forma, de hablar con ustedes, siempre tenemos que estar alerta, en todo eso, ¿por qué? porque justamente, es la empática, y la historia persuasiva, como le decíamos recién, tengo que comprender, en todo primero, busquemos comprender, una vez que yo, comprendo al otro, que yo comprendo, y yo puedo identificar, cuál es el dolor, y ya puedo empezar a entender, ahí, doy la propuesta mía, ahí le doy opciones, porque el otro, no quiere escuchar, como dicen en Argentina, las cansadas que tengo, las cansadas, las mentiras, o las ideas, por tener ideas, nadie quiere escuchar, ideas por tener ideas, pero, cuando una idea, yo te la digo, con tus palabras, así no estés de acuerdo, me va a decir, oh mira, qué bueno lo que decís, pero no, no es exactamente eso, lo que yo quería decir, ¿por qué? porque te lo dije con tus palabras, porque entendí, porque respetas, por lo menos el hecho, de que yo, te escuché, y eso es lo que vale, entonces, cuando hay pido, tiene valor, los dos, le demos valor a eso, pido, y de ahí siempre, siempre hay que cerrar gente, estar cerrando, tenemos que estar cerrando, una hora, 45 minutos, media hora, puedo llevarle, estas tres etapas, pum, 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 y de ahí vamos, al, al, al de la noche, cierto, al hábito de esta noche, que es paciente, y provocativo, cierto, hay que momentos, para ser pacientes, y no reaccionar, y otras oportunidades, es importante, ser provocativos, entonces, yo puedo ser paciente, en darte mis propuestas, o no, ser paciente, en darte las propuestas, en darte las opciones, que esto, que lo otro, pero si vos te equivocas, y vos te crees, que yo voy a estar, en forma pasiva, yo voy a saltar, y voy a decir, mira, si no tenemos el arreglo, yo hago tal cosa, o no, entonces, yo tengo que ser paciente, y provocativo, te tengo que pedir, cuantas veces ustedes, dígame, y ponganlo en el chat, cuantas veces ustedes, han estado en una negociación, donde ustedes, han sido muy hábiles, pero no pidieron, y el otro, dice bueno, pero no sé, no sé, yo no sé, si todavía está listo, lo que ellos ofrecen, no, no sé, bueno, a lo mejor me va a escribir después, me manda un email, ah, seguro que me manda una propuesta, porque fui tan tonto, que no hablé, fui tan tonto, que no le pedí, todos creemos, no, no, pero ellos se van a dar cuenta, si yo se lo dije, si lo estamos hablando, una se ve, sí, totalmente, gracias por tu honestidad, Norita, es así, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, tenemos que ir preparados, en el momento, en que ustedes se den cuenta, que esa necesidad, que ese deseo, de pedir, para que te reboten, de pedir, para que te digan que sí, o que no, que lo sientas como parte del juego, como parte de que si yo no, si yo no pido acá, no, el proceso no sigue, me estanqué, estoy estancado, que si yo te digo, estás estancado, estás estancada, te vas a sentir mal, no te va a gustar, vas a decir, ah bueno, por lo menos vas a seguir, y así lo sigas, no tan bien, pero sigas, el resultado es mostrar, es comparar los resultados tuyos, con otros resultados, todo el mundo compara, entonces, antes que vos me compares a mí, con algo que yo no me, que no quiero que me compare, no me interesa, yo quiero compararte, comparar los resultados, con alguien que vos quieras, que me compares, y de ahí el no arreglo, como usan los políticos, los políticos que aquí usan, no arreglo siempre, si ustedes no me votan a mí, se va a ir con este, y de este otro, les va a hacer esto, les va a hacer lo otro, el que no me vota, entonces, es el miedo, 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 y escribir la victoria, nunca festejen adelante del otro, festejar tu victoria, es lo peor que puedes hacer, pero cuando vos te preparas, para festejar la victoria del otro, la implementación mejora, el cierre mejora, hay gente que ni siquiera sabe, que cierra, y el hecho de que vos, se le, bueno gente, una vez más, una vez más, hemos terminado el masterclass, acuérdense de esto, 85% más de posibilidad de éxito, si tienes confianza y seguridad, los hábitos, lo estamos viendo, para justamente, para tener más confianza, y seguridad en nosotros, así que, los felicito, por participar, tenemos que seguir participando, no se olviden, esta semana, cada uno de ustedes, tiene la obligación, de hacer una reunión, con ustedes, una reunión con ustedes, y no se mientan, no, no, que estoy tan ocupado, que estoy tan ocupada, no se mientan entre ustedes, hagan con ustedes mismos, una reunión, y digan, qué es lo que yo, voy a lograr este año, en qué yo me comprometa, en qué voy a ser mejor, como líderes, siempre les conviene, negociar, persuadir, influir, mejor, día a día, como líderes, como líderes de su familia, como líderes de su empresa, como líderes de cualquier tipo, de trabajo, hagan la reunión con ustedes, piensen, vean estos hábitos, que los va a hacer, mejores líderes, un granteredrais, muchas gracias, pero sin duda, unas misman diferenciaciones, y nos vemos.